Ayuntué partió a Cuba para participar de la fiesta del fuego. El viernes se produjo la partida de un grupo de la escuela de lanzas tradicionales argentinas Ayuntué de Pico Truncado con destino a la nación caribeña de Cuba con motivo de participar en una nueva edición de la fiesta del fuego. En este caso la delegación truncadense se encuentra integrada por ocho parejas acompañada por un grupo de padres y coordinadores de la escuela dirigida por el profesor Héctor Pelado Quintana. Dicho certamen tendrá lugar con distintas presentaciones en las ciudades de La Habana, Santiago, Las Tunas, Ciego de Ávila y Varadero. Este se va a desarrollar entre el 3 y 9 de julio. Se trata de la 39ª edición del Festival del Caribe Fiesta del Fuego dedicado al 50º aniversario de la Fundación de Villa Santiago de Cuba y también Las Bahamas. Participan delegaciones procedentes de todas partes del mundo. Esta será la segunda vez que la institución procedente de Pico Truncado viaje a tierras cubanas. Recordemos que en el 2012 otra delegación hizo lo propio en la fiesta de la cultura iberoamericana. Desde Ayuntué manifestaron su agradecimiento al Hotel La Paz, Panadería Bigotes, Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, al gobernador Daniel Peralta y fundamentalmente al intendente Osvaldo Rubén Maimo en representación de la Municipalidad de Pico Truncado por los aportes realizados para colaborar con este viaje.